Buenas noches, primero que nada, tengo que agradecerle a título personal y a título de todo el grupo y toda la institución, a todos los aficionados que se hicieron presentes, que es sumamente importante para nosotros. Gracias a todos, haber visto tanta afición de nuestro equipo, pues a uno lo motiva y a uno le alegra, ¿verdad? Y yo creo que eso también tiene que hacerse ver, ¿verdad? Gracias a todos por el partido. Mira, como usted bien lo sabe, nosotros hemos dicho y tal vez suena o ha sonado trillado, yo creo que todos tenemos que estar preparados, todos tenemos que estar listos. Yo creo que el grupo ha venido trabajando muy bien y pues hoy me toca a mí venir del banquillo y pues aportarle mi granito de arena como siempre lo he hecho. Entonces yo creo que es importante, pero yo creo que también es de rescatar todo el trabajo general que está haciendo toda la institución y el equipo. ¿Cuánto fue la clave para ganar y también cómo enfrentar el próximo juego contra uno? Mira, la clave yo creo que fue ser humildes, ser conscientes del rival que nos íbamos a enfrentar. Ellos tenían 10 años, si no me equivoco, de no perder un partido acá. Entonces era un plus anímico que ellos tenían. La final, bueno, la primera, con mucho respeto hacia ellos, ¿verdad? Que ellos estaban enfrentando. Entonces yo creo que sabíamos de que teníamos que estar bien concentrados, bien atentos. Sabíamos de que iba a ser un partido difícil. Lógicamente nosotros veníamos con una consigna de ganar el partido. Tal vez no teníamos en mente que fuera tan abultado. Pero bueno, eso es el fútbol y yo creo que también es el premio a toda la concentración, a todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos meses atrás. ¡Gracias!